El primer canal de noticias por internet ¡Feliz Navidad y el próximo año nuevo! ¡Les deseamos amigos de TVOB! Empata con la nueva legislatura del imputado. En el Senado ayer vimos varios temas trascendentes, entre ellos la modificación del amparo que creo va a ser de mucha utilidad a la ciudadanía, a toda clase de instituciones porque les explico brevemente que el amparo como está actualmente no permitía a aquella persona, ciudadano o cualquier institución que lo promoviera que fuera extensivo a la generalidad cuando había una inconstitucionalidad. Eso requería que cada ciudadano se amparara y son gastos para los ciudadanos, son descomposición social y jurídica y ayer se reformó el amparo en ese sentido para que una vez que alguien promueva un amparo por actos de inconstitucionalidad se aplique de manera general. Eso va a modificar en el ramo jurídico cosas importantes para el país. Y hay muchos otros temas dentro del amparo pero esa es la más relevante. Señora, hubo cambios en el gabinete. ¿Qué opinión tienen los senadores en cuanto a esta modificación? En los cambios en el gabinete te puedo decir que al Senado le corresponde ratificar la propuesta del Ejecutivo para el gobernador del Banco de México. Estaremos en condiciones de analizar la propuesta el próximo lunes en el seno de la Comisión de Hacienda para ver si reúne evidentemente los requisitos jurídicos pero también cuál es el plan que tendría la propuesta del doctor Carsten para garantizar la estabilidad económica.